Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal chicas? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos señores. Voy a presentarlas inmediatamente, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted Marta? Muy bien. Marta Rosa Hartmann. La llamada bien, 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 alemán. Sí. ¿Hija o nieta? Nieta. Nieta de alemanes. Vive justamente y nació en una zona habitada por una gran cantidad de familias de origen alemán, o sea, Villa Ballester, su signo Capricornio. Marta Rosa, que es mamá de dos chiquitos. ¿Cómo están los chicos, bien? Bien, gracias. Bueno, ella es soltera. Ahora voy a presentarles a la segunda dama que vive en Lanús, nació en Lanús, María Inmaculada Concepción Tronolone. Tronolone, que nació bajo el signo Tauro, está divorciada. La tercera dama, que vive en la capital federal, en Barrancas de Belgrano, zona Barrancas de Belgrano, nacida en el barrio Flores, su signo Tauro, ella es Silvia Beatriz Ledesma. Silvia Beatriz es soltera. Y la cuarta dama, que vive en Palermo, nacida también en Palermo, es María del Carmen Iannussi, con dos Zetas finales. Y doble N, doble N, doble Zeta, Iannussi, su signo Leo, María del Carmen Iannussi, es soltera. Y los señores son el primer señor que vive en José Marburg, en el Gran Buenos Aires, nacido aquí en Capital Federal, su signo Leo, es Luis Alberto Vega, el señor Vega está separado. El señor Dos, que vive en Villa Ballester, es Juan Carlos Grillo. El señor Grillo, su signo es Pisis, nacido en la capital federal, y soltero, soltero. Vamos al tercer señor, que vive en Quilmes, nacido en Río Negro, Pedro Jorge Maliavin. El señor Maliavin es soltero también. Así es. Bueno, ahora vamos a trabajar, vamos a escucharles a ustedes contar cositas de sus problemas, de sus cosas. Las chiquitas bien, ¿no? Bien, sí. ¿Nenas eran? Sí, nenas. Marta Rosa Harman, ya estuvo en el programa, le prometimos traerla. ¿Trabajo bien? Bien, por suerte. ¿Siempre trabajo por horas? Siempre. ¿Trabaja por horas en casa de familia? Mamá de dos chicos. ¿Con quién vive usted? Con mis padres, o sea, en una casa aparte, separadas por un patio. Ajá. ¿Llegamos a una vivienda grande? Sí, sí, sí. ¿Qué es la vivienda? Son un departamento aparte. La casa de familia, bien. Sí. ¿Y el trabajo bien? Bien. Por suerte, sí. Bueno, muy bien. Soltera. ¿Por qué usted no se casó, Martita, con el papá del hijo? Y porque él era casado y separado. Ajá. Pero en ese entonces no había ley de divorcio. No se podía casar uno, así que. Y después, bueno, después ya fue tarde. Así que no me casé más. No se casó. No se casó porque no había divorcio. No, y después cuando lo hubo ya, este, no separamos nosotros. Entonces, no. ¿Lo quiso? ¿Era bueno? Sí, muchísimo. ¿Era bueno? Sí, era bueno, sí. Era bueno cuando estaba bueno. Si no, no. Era así, tipo doble personalidad. Ah, ah. Entonces, estaba el bueno y estaba el malo. ¿Y en qué horas del día estaba malo? Bueno, horas del día prácticamente él trabajaba todo el día. Pero había días que venía bueno y otros días que venía malo. ¿Por qué? Y porque era muy nervioso, entonces, este, esperaba llegar a casa para desquitarse conmigo, con sus hijos, porque decía que era la persona que más a mano tenía en ese momento. Entonces, por eso él se desquitaba con esa persona. Antiguamente, lo, qué sé yo, supongo que lo hacía con la madre y después lo hizo conmigo. ¿Con la mamá? Sí, también. Aparte, mal carácter, o sea, muy nervioso era. Decía que tenía problemas porque lo habían embrujado de chico y qué sé yo cuántos cuentos y cosas. Que tenía un mal hecho de por vida, entonces que... ¿Creía en el mal de ojo? No, en el mal de ojo no, un mal, un mal, un mal, un mal. Entonces, brujería, mal de ojo. Sí, cosas así. ¿Obalichos raros? Sí, sí. ¿Creían eso? Estaba mucho tiempo con los umbandas también. Ah, entonces estaba trastornado, pobre. Sí, sigue trastornado. ¿Sigue? Debe seguir trastornado. ¿Y con los umbandas también? No, eso lo dejó todo. Por suerte, sí. Estuvo dos años con los umbandas, pero lo dejó todo. Está haciendo la moda de los umbandas. Sí. Ustedes fíjense que ya en los diarios, en las revistas, ya no salen más. O sea, visitó Pai Umbanda. Miren ustedes, Pai. ¿Usted es católico? No. Soy más que católico. ¿Qué? Soy espiritual. Bueno, no tiene nada que ver eso con el catolicismo. Tiene mucho que ver. Todos somos espirituales. No, una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser fanático. A ver, ¿cómo es? La diferencia es que espiritual es el que se entrega a Dios. Y otra cosa es ser la voluntad de los hombres. Ah. Usted ha entregado... Hacia Dios. A Dios. ¿Y no obedece la voluntad de los demás? Según. ¿Qué clase de voluntad? Por ejemplo. Porque si es una voluntad violenta, la dejo pasar de largo. Vale decir que si usted se enrola en el ejército y su país va a la guerra, usted no va a la guerra. No, yo no. Porque el ser supremo nunca fue a la guerra. Es enemigo de la guerra. ¿Y la guerra sin cañones? Bueno. Usted sabe a qué me refiero, ¿no? Porque hay guerras y guerras. Claro, está la guerra espiritual. La guerra de los malditos que le hacen la guerra a una persona. Trato de apaciguar las cosas. Y si me tengo que meter en el medio, también. Pacifista. Claro. ¿Le gusta la paz? Es lo que se tiene que lograr. Es lo que poco se logra en este mundo. ¿Ah, sí? Se dice, pero no se practica. Después de no sé cuántos millones de años, ¿no? No, según. Según el karate, según el estado de espiritualidad de la persona. Ajá. ¿Y usted cómo está ahora? Yo estoy en positivo. Ah, eso es bueno, ¿no? De lo más grande que puede existir en un ser humano. Ajá. ¿Y cuándo se está en negativo? Cuando una persona está en estado depresivo. Ese es el negativo. La persona pesimista es el negativo. Sí. Bueno, pero a veces las cosas salen mal y uno, no sé... Y si sale mal hay que superarla, sobrellevarla y no dejas de vencer. Para la gente que está sin trabajo, ¿qué diría usted? Bueno, eso es primero tiene que lograr la autoestima. Y si logra la autoestima, logra la demás cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Supongamos que usted está sin trabajar, que no consigue trabajo. No va a estar en estado positivo. Claro, no. Pero primero me tengo que autodominarme y autoconvencerme que puedo lograr un objetivo. Sí. Pero si yo pienso que no voy a lograr, no lo logro. Estoy generando que no se logre. Desde luego. Eso pasa no solamente en cuestiones de trabajo, sino... Está bien, pero primero está el convencimiento interior. Sí. Después vienen los demás. Ah, es bueno. Es bueno. Es el estado absoluto de felicidad. Claro. No obstante lo cual a usted, desde el punto de vista de la experiencia, no le fue bien con su matrimonio. Bueno, pero en aquel momento yo no vivía en el estado de espiritualidad. Ah, ¿no? Yo vivía en la carne. En lo carnavo, en el estado material. Hay tres estados. A ver, diga. El estado espiritual, que son pocas las gente que lo logra. El estado carnal. El estado material. ¿Y ahora el carnal para usted no existe? Existe, existe, pero voy mal a lo espiritual. Dependiendo de lo espiritual. Primero lo espiritual. Después lo carnal. Después lo carnal. Lo material lo dejo al último. ¿Ah, sí? Seguro. Los bienes materiales. Claro, porque si yo me aferro a los materiales, es cuando yo me voy a morir. Es cuando me desespero, porque voy a dejar todo lo que hice. Entonces no me tengo que aferrar a los materiales. Ajá. Y si usted estuviera por morirse y va a dejar algo ahora, ¿qué haría? Me desprendo. Me desprendo de todo lo que dejo. ¿Lo vende? No, no lo vendo. Me desprendo. Bueno, pero si tiene una casa. Si lo puedo donar, lo puedo regalar. Ajá. Eso es bueno. Porque la paz espiritual, el reino celestial, es lo primero. Muy bien. Chicas, ¿está claro? Sí, ¿no? ¿Y usted, en qué estado está? En el estado, bueno, soy católica porque me criaron así. Sí, pero supongo que eso después lo va llevando a uno. Si quiere transformarse en otra religión o en otra forma, lo tiene que hacer en el momento lógico que la criatura en sí, porque cuando uno nace ya lo bautizan y ya lo creen en esa religión. Pero yo pienso que la persona se tiene que bautizar o tomar la comunión cuando tenga su conciencia. Es correcto. ¿Estás bien? Sí. Voy bien, bye. Un instante, un minuto nada más. Para volver. A enamorarnos. Hay que intentarlo todo. Jugarse el resto de la vida. Bueno, voy a hablar ahora con María Inmaculada. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. A pesar de su divorcio. Sí. ¿Está contenta ahora? Que me separe, sí. ¿Después de separada se sintió mejor o peor? No, mejor. Mejor. ¿Un alivio? Sí, para mí, sí. ¿Ese hombre no servía? No. ¿Hijos tienen? Sí, tengo dos nenas. ¿Chiquitas, grandes? Once años y nueve años. Ajá, chiquitas. Sí. Bueno. ¿Y el papá atiende a esas hijas? ¿Las mantiene? ¿Les da plata? No. Nada. No. ¿Se fue? Sí. ¿Se abrió? ¿Se borró? Bueno. ¿Y usted cómo hace para mantener su... Yo vivo con mamá, mi papá. Y mamá tiene ferretería, negocio. Yo estoy con ella y la ayudo allá en negocio. ¿El Anús? Sí. ¿Ahí? Ahí tienen ferretería. Sí. Propiedad de mamá. Sí, de mi papá. Y usted ayuda. ¿Y sabe dónde están todas las cositas? Porque en la ferretería tienen millones de cosas, ¿no? El clavito, la cosita, la otra. ¿Y usted sabe dónde está todo? Y hace 30 años mi mamá tiene ferretería. ¿Le va bien? Sí. Bueno. ¿Y qué le pasó con su marido? Y este... No nos llevábamos bien. Entonces, como un acuerdo, nos separamos. Después de cuánto tiempo de... De cinco años. A los cinco años se derrumbó todo. Sí. Se fue todo al diablo. ¿Por qué? ¿Por él o por usted? No nos llevábamos bien. Por los dos, va. Un poquito para cada lado. Sí. A ver, digamos, a ver, examinemos la parte de él. Y lo que pasa es que uno no se casa maduro, se casa joven, entonces... Y maduro. Claro, y maduro. Sí. ¿Y? Y yo me casé joven, entonces no... ¿A qué edad? Y a los 23 años. Bueno, es una buena edad para casarse. Sí, pero él sabe que no estaba maduro. Él no estaba. No. ¿Usted sí? Yo sí. ¿Y él qué edad tenía? Y... ¿Usted 23? Yo 23 y él 22. Ah, un añito menos. La mujer de 23 años siempre es más... Más, este... Importante en el matrimonio que cuando el marido es menor. El marido de 22 años sigue siendo un nene de 18. Ah, sí. Oh. La chica de 23 ya es una mujer. Digo las cosas bien, ¿sí? ¿Es así? ¿Y entonces él qué? ¿No quería trabajar? No. ¡Mira cómo se siente! Él es hijo de alemanes y no le gusta el trabajo mucho. Qué raro, pues los alemanes son muy trabajadores, muy responsables, muy activos, muy ordenados. Sí. Como es ella, que es descendiente de alemanes. No se ponga la mano en la cara porque... Y claro, la cámara la toma y con una mano adelante... A ver, ¿y? Y me separé. Se separó. Sí. Y usted se quedó con las chicas. Claro, me fui a vivir con mamá y mi papá y me quedé con las nenas. Bueno. ¿Se olvidó de ese hombre? Sí, sí. No, sí, sí. A ver, Silvia Beatriz Ledesma, soltera. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo le va? Bien. ¿Sí? ¿De qué se ríe? ¿Estás nerviosa? La forma de ser de los nervios. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es su forma de ser? Sí, un poquito nerviosa soy. No, no, soy muy alegre. ¿Sí? ¿Alegre? Sí. ¿Por suerte? Sí, sí. ¿Con quién vive Silvia? Yo ahora en estos momentos trabajo en casa de familia. ¿Y vive con? Ahora en estos momentos no trabaja en una casa de familia. Ahí vive. Estoy empleada ahí. Ah, muy bien. Así que... Muy bien. ¿Y su familia? Tengo mi mamá y mi hermana. ¿Dónde están? Ellos viven en La Matanza. Ahí está. Perfecto. ¿Por qué no me habla un poco sobre sus novios, los hombres que pasaron su vida? Bueno, tuve una relación que duró 10 años, pero realmente no llegó a nada porque realmente él no tenía ningún interés. Convivimos y todo. Ah, convivencia. Sí. Así que usted asumió el rol de mujer de un hombre. Sí. ¿Y entonces? Pero yo realmente lo que quería era algo serio, pero se nota que él realmente no quería nada serio. Pero después de 10 años, mija, es bastante tiempo, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que yo le di tiempo, le di muchas oportunidades y me cansé porque me di cuenta que él no tenía realmente interés. ¿Usted quería casarse? Lo que yo quería formar era una familia. ¿Un hogar? Él era separado. Ah, ahí está la cosa. Pero nunca llegaba a concretar este en su separación como tiene que ser. Bueno, los hombres... Pero es bueno. Pero todo tiene su tiempo hasta que llegó un momento que yo me cansé. La entiendo, la entiendo perfectamente bien. Me cansé. Porque hay muchos casos de hombres que le prometen o la engañan diciendo sí, ya he hablado, ya viene el divorcio. Y siempre lo hagan. Entonces esa relación quiere decir que... Este señor vive... No tenía ningún interés. Este señor, ¿con quién vive ahora? Mire, no sé porque ni me interesa. No sé más nada. Bueno, muy bien. Para mí... Se olvidó. Se termina. Sí, sí. Bueno. Y María del Carmen Januzzi, ¿qué tal? ¿Sus experiencias con los hombres? Tuve pocas. Más bien de joven salí... ¿De joven? A los 17, 18... De nena. De nena salí. Pero no era la forma de actuar que yo quería porque para mí es... Amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en una misma dirección y si hay que esforzar, forzarnos los dos y tirar para un mismo lado. Bien. Entonces, aquí estoy, soltera. Algún día llegará. Pero, ¿las experiencias que tuvo fueron muchas o...? No, 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 pocas. Pocas porque hubo un tiempo que no le llevé o no le presté atención a la gente o a los hombres que quisieron salir conmigo. Era un momento que a lo mejor yo estaba como inmadura para salir o tener o formalizar y entonces no le presté la atención que le tendría que haber prestado. Entonces. ¿Usted se refiere a los candidatos que se postulaban para ser sus novios? Para ser mis novios. ¿Qué? ¿Les encontraba defectos o qué? No, pero siempre el hombre es más que dado o la mujer siempre... Se dan los casos que la mujer siempre tiene que tomar la iniciativa. ¿Siempre? O casi siempre tiene que tomar la iniciativa y el hombre es como más que dado. Entonces, como yo le vuelvo a repetir, no me gusta, o sea que si me gusta la pareja en sí, es que tiremos los dos para un mismo lado, no uno para un lado y el otro para el otro. Mirarse los dos y correr para un mismo lado. Si hay que forzarse por algo, forzarnos juntos. Poner los caballos delante del carro, no atrás. No atrás. Tirar juntos o amar, como dicen, amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos y hacerse una misma dirección. Pero hay otro amor, otra clase de amor. ¿La atracción sexual había? No, no le prestaría importancia. Ay, mi hija, no me diga eso. Una mujer joven. ¿Cómo no le prestaría? Y bueno, porque si usted sale, ahora se da el caso mucho, que también se da el caso recién te conozco y lo primero que pretendía es ir a tener relaciones sexuales. Al hotel, como digo yo. Por eso. No, pero ese es el otro extremo, mi hija. Por eso. No había término medio. Entre otras razones, ¿por qué una mujer se enamora de un hombre? Por lo físico, el encanto que puede tener. Físico, está bien, el encanto. El punto, la forma de hablar, el trato. Ahí está. Hay distintas formas. Claro. Pero fundamentalmente el sexo. ¿O no? Sí, porque después, ¿cómo nacer los hijos? Eso es otra cosa también. Porque hay mujeres que se casan, no quieren al marido, no están enamoradas del marido, no se casan. Pero se casan por interés, o por la plata, o por lo que sea. No, se casan porque se equivocan. Pero tienen hijos. Sí. Pero después el que sale perjudicado siempre es la criatura. Ah, eso sí. Ahí sí. Un instante. Volvemos inmediatamente. Muchas gracias. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Usted es el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito. María del Carmen, ¿con quién vive usted? Con mi padre. ¿Hija única? No. Tengo tres hermanos varones, dos de los cuales están casados con su familia y el tercero separado en casa. ¿Única mujer usted? Sí. La nena. Después de tres varones. ¿Súper protegida por mamá y papá? Más con papá. Papá, ¿no? Papá vigilante siempre, ¿no? ¿Un poquito la culpa se la echamos a papá? No, porque siempre la única mujer, entonces, ¿quién tiraba más para la nena? Ah, y le cuidaba la cuestión de los novios. No, no, porque no, si tendría novio no lo llevaba hasta último momento a casa. Bueno, ¿y cómo anda el espíritu? ¿Bien? Ajá. Bueno, el amigo Luis Alberto Vega, vamos a la parte práctica, ¿sí? Vega, ¿trabaja? ¿Qué hace, por favor? En este momento trabajo en pintura. ¿En? En pintura y de sereno. Pintura. Sereno y pintura. Y pintura. Vigilancia, digamos. Claro, sí. Vigilancia. La cuestión de sereno, ahora, voy a poner de ahora en adelante vigilancia. Claro, pero vigilancia es una cosa y sereno es otra. El sereno es el que se duerme de noche ahí. No, no es tan así. ¿No? No, el sereno, el sereno, el sereno es una palabra muy antigua. Ah, eso es lo que yo quiero evitar. Vigilancia es una palabra más romántica, moderna. Y más actualizada. Claro, sí. Usted está en vigilancia. Sí, más así. Vigilancia. Y pintura, ¿de qué tipo? Y de casa, de propiedad. Pinta casas. Va a decir, está en el gremio de la construcción. Claro, y después trabajo en gastronomía. Y en gastronomía también. También. Bueno, un hombre activo, un hombre con distintas actividades, que se busca bien la vida, ¿eh? Separado. Ahora vamos a la pregunta consiguiente. ¿Hijos? Una nena. ¿De qué edad? 19 años. 19. ¿Vive con usted? Con mi madre vive. Ajá. ¿La relación con usted es de la nena? Y es bien la relación. ¿La nena le echa la culpa a usted o a la mamá? No, a la madre por el abandono de chiquito. Ah. Porque siempre le faltó el calor de madre. Ajá. Y a mí siempre me vio. 19 años. Oiga, ¿es linda su hija? Sí. Más linda que yo, sé. Hable, hable de su hija. Dele, dele, dele. Si ella está mirándolo a usted por televisión, papá fue a buscar una novia. No puedo decir que es linda ni fea, pero a la comparación de la juventud hoy en día es más linda que yo. No, bueno, bueno. Es linda. Claro. ¿Tiene novio? No, no quiere tener. ¿Por qué? Y por no desprenderse de la abuela. Ah, está aferrada a la abuelita. Claro, sí. ¿Su mamá? Claro, mi mamá. Su mamá. O sea, mi madre da todo el gusto como si fuera la hija. Claro. Replaza a mi hermana, a mi hija. Por eso se aferra a mi mamá. Ajá. Bueno. ¿Y la relación de su hija con su mamá o la que fue su esposa? ¿Eh? ¿Con quién dice? Con la madre. Con la que fue su esposa. No, 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 no sabe. Hizo abandono de hogar. Tenía seis meses ya. Ah. ¿Y no la vio nunca? Nunca. Ay, qué horror. ¿Qué situación? ¿Le pregunta? ¿Es algo? Sí, sí, me pregunta. ¿Qué le pregunta? Me pregunta si yo la veo. Y yo le digo, yo no la veo. Entonces yo le contesto. Y si vos la ves, ¿qué haría? Y yo le cupo la cara. Me contesta ella. Porque no puedo tolerar en el momento que yo la necesité, no la tuve. Y ahora, ¿para qué la quiero? Vega, ¿y por qué no divorciado? Porque en aquel momento no había divorcio. Y dejé pasar, dejé pasar. Hace muchos años que hay separaciones legales. Sí, no, no, pero como yo fui una persona bastante cerrada en aquel tiempo, que me daba lo mismo. Está separado, está sebe divorciado. No le dio importancia. Claro, no le dio importancia. Claro. ¿Usted tiene propiedades? No, no tengo. ¿No tiene nada? No, nunca tuve nada. ¿Salud? Bueno, eso es lo fundamental. Sí. Porque yo puedo tener casa y no tengo salud, no me sirve. Está bien. Yo se lo digo porque en el caso de haber algún bien material, usted no lo puede vender. Ah, claro, seguro. Sin que ella firme. Seguro. Y por eso no tengo nada. Pero hay por ahí, ¿no? Claro, no, pero si yo tuviera algo en este momento material, ya uso la otra parte. Si yo tengo que formar una pareja, lo paso al nombre de la otra persona. Claro, o de su hija. Sí, también. O bien familiar, que se le llama. Bien familiar. Claro, sí. Bueno. Así que del espíritu bien, ¿no? Sí. ¿Y de lo demás bien siempre? Siempre. Firme, ¿no? Sí, sí. Siempre soy firme. Está bien, es claro. Cuenta las cosas bien. A ver qué dice Juan Carlos Grillo. El amigo Grillo es soltero. Sí. Vive en Villa Vallester y nació, ¿en qué barrio? Del Napa Tarnal. Vamos a la consiguiente aclaración de lo que a mí me gusta siempre dejar bien claro. El amigo Grillo tiene una pequeñísima dificultad, yo diría tartamudeo, que no es una cosa exagerada, tampoco habla constantemente. No, se lo debo a una maestra, porque antiguamente se... Porque yo te escribía con la derecha y me obligaron a escribir con la izquierda. Ajá. Y hay una pequeña... Un pequeño traslado de... Porque uno nace ya con... Nace como nace. Sí, pero antiguamente eso no se permitía. Ajá. Entonces hay un traslado. El celebro... Yo cuando nací dirigía con la derecha y ahora me obligaron a escribir con la izquierda. Son cambios que hubo. Pero qué raro, porque todo el mundo es... Sí, bueno, pero antiguamente no. Hay diestros también, hay también, pero... Pero la mayoría somos diestros. ¿Usted con qué mano escribió usted? Con la derecha. ¿Usted? También. ¿Derecha, usted? ¿Usted? Claro, todo. Pero hay gente que no, pero antiguamente no. Pero qué maestra le hizo. Sí, pero en esa época se hacía eso. No, yo creo. ¿Te puede decir? Sí, después tuve que ir a psicólogos, tuve que ir... ¿Ah, sí? Fue un cambio muy grande. ¿Ve? Que ya se le terminó la cuestión del tardor. No, respiro para adentro y ya está. ¿Cómo respira? Sí, respiro para adentro. Entonces me calmo. Aspira aire. Aspiro aire, entonces no se me traban las palabras. Y es una... Es lamentablemente... Está bien, está bien. Ya me quedo eso. No es tan importante. No, no, pero lo que pasa es que uno le quedó... La felicidad anda por otro lado. Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Un instante, por favor, muchas gracias. Yo me quiero casar. Y usted, señor, usted, chica, usted, niña, ¿eh? Que anda queriendo formar pareja y no encuentra a su pareja. ¡Ay, muchachos! Pero los buenos están acá, en este programa. ¿Qué te sirve? ¿Qué me puede importar? ¿Qué me puede importar? Si lo que me hace llorar... Gracias. Gracias. Bueno, amigo Grillo, terminemos con el tema. Sí, sí, con eso ya quedan en el olvido. Ya está, no se puede arreglar más. Sí, no importa. Eso se arregla, ¿sabe cómo? Casándome. Eso sí. Creo que ahí puede ser. Sí. Que encuentre una pareja que me comprenda, entonces puede ser que ahí, que me tenga confianza, entonces puede ser que tenga suerte. Está bien, lo dice con bastante claridad. Juan Carlos vive en Vida Ballester, ¿con quién? Con mi mamá. Con mamá. ¿Tiene en casa? Sí, es paterno. La casa de la familia. Sí, sí. La casa de la familia. ¿Y trabaja? De mecánico y hago fletes. ¿Tiene? Sí, camioneta, sí. ¿Tiene una camioneta? Y hago mecánica. Y a veces me vienen a buscar para comprar coches también. ¿Ah, sí? Hasta en la cosa del automóvil. Sí, sí, sí. Bien. El amigo Griso tuvo una experiencia bastante interesante, como para que la recordemos. Durante cuatro años no vio con una chica judía. Un día la niña le anuncia que se va a Israel para cumplir con el servicio militar en Israel. Servicio militar femenino en Israel. Y la mataron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Murió. Que los palestinos. En un supermercado. Y me hizo bastante mal, me hizo. Yo hacía el servicio militar y ella, como sabía que yo estaba haciendo el servicio militar, ella fue a hacer servicio militar allá. Pero yo no sabía que las mujeres hacían servicio militar. Después con el tiempo me di cuenta que hacían también. ¿Y cómo se enteró que se había muerto? Por un hermano que vino justo cuando armaron que los radares acá me estaba buscando. Y en el servicio militar que nos encontramos. Y él fue el que me dijo. La embajada me tenía que avisar, pero me llamó a él y hablamos. ¿El hermano de ella? Sí, sí, sí. Sí, él era capitán, era. ¿En Israel? En Israel, sí. Qué curioso. Hacía el servicio... No, vino a propósito, vino. A poner los radares acá en la Argentina. Entonces vino... Grillo, ¿no había problemas de religión? No, no, no. No, si en mi familia hay judíos, alemanes e irlandeses también. No, no. Los alemanes son una nacionalidad. No, 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 pero en mi familia hay gente de varias... Distintas religiones. Sí, sí, sí. Muy bien, señor. Y no hay ningún problema. Pedro Jorge Maliadín. El señor también es soltero. ¿Vive en Quilmes? Así es. ¿Solo? Solo. ¿Tiene casa? Sí. ¿A qué se dedica Maliadín? Yo me dedico a gestiones. ¿De qué tipo? Todo tipo de gestiones. Transferencias, automotor, todo lo que sea. Cualquier gestión que hay que hacer, no la realizo. Bancos. Todo, todo. ¿Para quién hace usted esas gestiones? Para cierta clientela que ya tengo. ¿De qué tipo? Comerciantes. Particulares, comerciantes. Así que le entregan a usted todas las gestiones de tipo administrativo que hay que hacer. Impuestos, bancos, gestiones en relación a automotores. Y de novia, ¿cómo le fue a usted? Mal. ¿Por qué? Porque, en una palabra, no concedimos nada. Pero, ¿cómo? No se tiene una novia más de un día si no se coincide en algo, por lo menos, ¿no? ¿Cuánto puede durar un noviazgo? O sea que las cosas me fueron muy mal. Estuve saliendo con una mujer de ocho años y no se me dieron las cosas como se me tenía que dar. ¿Ocho años? Pero después de ocho años es mucho tiempo. Sí, sí, sí. ¿Qué era? Más que nada una costumbre. Sí. ¿Eh? Aparte era mucho mayor que yo. ¿Cuántos años? Once años. Once años mayor que usted. ¿Y esa lo dominaba usted? No. ¿No? Prácticamente hacía cosas que no tenía que hacer, ¿no? ¿Qué hacía? Salía de casa, a veces, muchas veces aparecía tarde. Y me quiero acordar de eso. Se portaba mal. Se portaba muy mal. Se burló. Se burló como lentamente. ¿Vive solo? Sí. Vive solo. Muy bien. La veo muy triste a usted, ¿eh? No. ¿Eh? ¿No? No. ¿Seguro? Marta Hartmann. ¿Qué tal? ¿Vise a Pallester lindo siempre? Siempre, creciendo. Muchos jardines, muchas casas lindas. Y ahora muchos departamentos últimamente. ¿Usted es socia de la...? Del Club Alemán. ¿Del Club Alemán? No. ¿O de la sociedad alemana? ¿Cómo es que se...? No, no. Antiguamente sí asocié, pero ahora no. Ya no. No, porque no voy nunca, entonces me borré. Bueno. La tarjetita, Marta. A ver, si no hay dos. Sí, va a ser. Gracias. Su tarjetita. María Tronolone. Sí. Su tarjetita, señora. Ahora, hay que formar pareja, chicas. Silvia, hay que dejar de estar solo. La soledad no sirve para nada. Para meditar y un ratito. Porque a veces uno quiere meditar y dice, déjenme solo, como decía Greta Garbo, una actriz muy conocida. Déjenme sola. Sí, pero... Pero era... Ella lo decía porque era una neurótica, murió sola, triste, sin un amigo, sin nada. No se puede vivir así. No, no. No es vida tampoco. No es vida. No. María, ¿no es cierto? Por supuesto. Nada de soledad. No. Es un amigo que no está, como diría. Claro. Pero es lindo que le tomen las manos, sabía pasear, disfrutar. Por supuesto. Compartir, consultarse. Sí. Amigo Vega, siga en estado de espiritualidad, pero piense también en su futuro y en la necesidad de tener una buena compañía. Ah, seguro. Es lo que más pienso. Amigo Grillo. Vale, Abin. Sí, gracias, señor. Un instante yo me quedo. Gracias. 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 ¿Cómo se hace cuando uno siente un dolor físico? Usted queda... El espíritu domina el dolor físico. Se tiene que mentalizar la persona. Porque el dolor físico depende del espíritu. No. Pero escúchame. Si usted se hace un porrazo y le duele la rodilla... Sí. Bueno, pero hay una cosa. A ver. El sol transmite calor. Sí. Si el sol no se domina a sí mismo, nadie el sol lo puede dominar. A ver, repita. Eso no lo entendí. El sol. Sí. Tramite calor a la tierra. Sí, señor. Pero así mismo se domina. Le da calor a la tierra lo que es necesario. El cuerpo humano es igual. Se tiene que mentalizar que el dolor desaparece. Cuando quiere acordar, el dolor desapareció. ¿Así? Seguro. ¿Quiere decir que cuando uno tiene un terrible dolor de cabeza porque ha comido con un loco y ha tomado champán? También se tiene que mentalizar mentapositivamente. Se tiene que mentalizar el sentido que no existe en la tierra. Que existe en otro planeta. ¿Qué? En otro planeta. En una isla, un ejemplo, una isla. En una playa. Sí. Creando una imaginación. Un parque o una pileta o una playa. A ver. Si uno está con dolor de cabeza, tiene que mentalizarse que está en una isla paradisíaca. Con palmeras y chicas bailando el hula hula. También. Y el dolor desaparece. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Voy a tratar de hacerlo. Yo le digo por experiencia. A mí me duele la cabeza porque he tomado un poco más de champán. Yo le digo por experiencia de causa. ¿Ah, sí? Sí. A ver, cuente. Yo estuve hace diez años atrás con un problema hemorroide. ¡Epa! Para evitar la operación. Sí. Me mentalicé. ¿Y? Se fueron. Y creé una imagen, una imaginación como si estuvieran en una costa. Sin gente. Solamente vegetal y animal. Ajá. El dolor desapareció y la enfermedad desapareció. Ah, pero qué bueno. Porque miro que eso, esa enfermedad, esa dolencia o ese accidente son generalmente dolorosos y feos. Claro, pero la persona que no se sabe mentalizaba tener dolor toda la vida. Así que hay que mentalizarse para todo. Claro. En el amor también se mentaliza. ¿Y cuando usted, hincha de qué cuadro es? Bueno, es muy popular para mí. No soy ningún cuadro. Ah, ¿no es? El único cuadro es de mi mamá y mi papá. Que lo tiene en la pared. Sí. ¿Y? ¿Por qué voy a decir cuadro? Si de cuadro tengo contra los otros. A ver, a ver. Si yo digo que soy de arriba, tengo contra los demás cuadros. Sí. Entonces no soy de nadie para no tener contra. Ah, ah. No hay que ser fanático. ¿Y fanático qué significa? No es como la gente cree en el fanatismo. El fanatismo es decir, yo soy de boca. ¿Usted por las mujeres no es fanático? Sí, pero soy fanático de lo que tiene adentro la mujer. Lo que guarda y lo que no dice. Está bien. Porque eso es lo más importante. ¿Qué? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es el amor que tiene adentro la mujer y que no lo demuestra. Lo demuestra en algún momento. Exacto. Cuando no lo demuestra. A ver, déme la tarjetita. La mujer tiene que... Demostrar lo que siente. Ah, sí. Si no, no es mujer. Es mujer por naturaleza. Ajá. Pero hay una canción que dice, la mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. ¿Conoce la canción? Sí, sí la conozco. La mujer que al amor no se asoma. Pero ese es más de un dicho que en práctica. ¿Ah, sí? Seguro. Si usted no demuestra lo que siente y dice, un ejemplo, ama y no lo demuestra, ¿de qué le sirve lo que dice? Ah, no, claro, de luego. Hay que demostrar lo que siente. Sí, señor. Esa es la realidad. Hay que hacerle el amor también. Sí, también. Bueno. Muy bien. Estas reflexiones del amigo Vega, que son tan simpáticas, de todas maneras, no va a cambiar el mundo. Aunque sí sería interesante que a través del espíritu consiguiéramos dominar tantas cosas feas que tiene o que soporta la humanidad, que la misma humanidad produce. Pero hay una cosa que cura todo. ¿Qué es lo que cura todo, chicas? Vamos. El amor. El amor. Ahí está. ¿Eh? ¿No es cierto? Será por eso que estoy tan enferma, entonces. No sé por qué tengo tantas cosas. Porque no tiene amor. Exacto. Ahí está. Martita dijo una verdad. No tiene amor, se siente enferma, se siente desprotegida, está triste. Está esperando su Romeo. Vamos a ver. Déjenme ver cómo anduvo esto. Bueno, no se ha formado ninguna pareja. Hoy no se han formado las esperadas parejas de todos los días. Niñas, en consecuencia, sólo cabe una reflexión. Niñas, no ponerse tristes de ninguna manera. Hoy los novios que les presentamos, o los supuestos novios, no están de acuerdo con ustedes, con ninguna de ustedes en el entendido de que la pareja se forma cuando la elección es mutua. Y lo mismo les digo a ustedes. No desesperarse. Hay que mantener el espíritu bien en guardia, ¿no? Marta, ya me lo dijo todo. La quiero tener dentro de poco sentadita acá, ¿eh? Espero. Sí, ¿eh? Para que no le duela más. Así no me duele más nada. No le duele nada. Como me dice mi hermano, vos un novio necesitas, se te va todo. Tiene razón. ¿Quién le dice eso? Consejo de mi hermano. Su hermano. Un sabio consejo. Un sabio consejo. Se lo digo yo también ahora. Con un novio se termina todo, ¿ves? A veces, ¿no? Porque mire lo mal que le fue con el novio. Se casó con el novio y chau. Adiós, patria. Que le pasa bien, ¿eh? Bueno. Adiós. Hasta prontito. Chau. No se pongan tristes, chicas. Venga, muy bien. Muy bien lo suyo, ¿eh? Hasta pronto, amigo. Hasta pronto, señor. Y así pasó otra edición de Yo me quiero casar. No hay pareja o parejas hoy. Pero sí hay una enorme voluntad de que la gente sea feliz. ¿De qué manera se puede ser feliz? Una mujer con un buen hombre al lado y viceversa. Después, lo demás viene por añadidura. Porque yo me quiero casar. ¿Y usted? Chau. Te esperé en soledad tanto tiempo. ¿Qué me estás dando la vida? Si sientes tú lo que yo siento